Vive alegre tu vacación. Practica la prevención. En estas vacaciones de Semana Santa, Elis te recomienda. Lávate las manos antes de preparar y consumir los alimentos. Al comprar los alimentos, asegúrate que sean frescos. Si compras productos envasados, corrobora la fecha de vencimiento y que las latas no estén hinchadas, hundidas u oxidadas. Lava con abundante agua y jabón las frutas y verduras. Consume agua potable. Hidrata tu cuerpo. No ingreses al mar o piscina inmediatamente después de comer. Evita la exposición al sol sin protección. Protégete de los zancudos transmisores del dengue, chic o zika y elimina los creaderos de zancudos. Vive alegre tu vacación. Practica la prevención.